Se ha puesto de moda robar los catalizadores. Te explico el por qué lo roban. El catalizador es un elemento que en todos los coches nuevos está. Es para minimizar las emisiones a la atmósfera, la descarbonización, esa es la función. Los gases de escape, pues los difieren otras partículas que son menos tóxicas. Dicho lo cual, va a la salida de los escapes, debajo del coche, y lo roban entrando debajo. Cortan con la radial antes y después, lo arrancan y se lo llevan. ¿Qué consiguen con ello? Bueno, pues en el catalizador hay platino, paladio y cromo. Elementos muy valiosos, que yo entiendo que será para sacar los metales estos. No te preocupes, porque tu seguro lo cubre. Así que, vigila, si algún día te sale el tubo de escape como si fuera el de un Ferrari, seguramente no es que te lo han sustituido por un Ferrari, sino que te han robado el catalizador y tienes el escape abierto. Así que, ojo al dato.